Tenemos ya casi un millón de pequeños comerciantes, de pequeños contribuyentes que han decidido incorporarse a la formalidad. De hecho, si vemos las mediciones que cada mes hace el Inegio de las cifras de informalidad, por primera vez en 15 años, hemos visto que hay un descenso gradual y continuo en los últimos dos años. Con la entrega de tabletas, los comerciantes pueden ingresar a un sistema más claro en temas fiscales y así mejorar su economía. La tableta Concanaco ha sido, es y será, uno de los grandes retos que asumió la Concanaco desde el inicio de la cuestión de Enrique Solana, al frente de la Concanaco. Conectar a los microempresarios a la era tecnológica para modernizarlos y hacerlos más competitivos mediante la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, no ha sido una tarea fácil. En tan solo 10 meses a nivel nacional ya han sido beneficiados más de 15 mil negocios. A 10 meses de su lanzamiento, hoy hay en el país 15 mil micro y pequeños negocios que ya están conectados a la tecnología porque se atrevieron a dar ese gran paso. Con esta herramienta, cada uno de los dueños de esos negocios están ahora en posibilidad de facturar desde el portal del SAT móvil de forma gratuita, recibir pagos con tarjetas bancarias. Y con este tipo de programa se continúa invitando a todos los comerciantes a pasarse a la formalidad. Por su parte, el gobernador del estado reafirmó su compromiso de continuar apoyando el crecimiento económico de Yucatán. De esta forma, con acciones concretas, vamos a continuar impulsando la formalización de nuestra economía para que, como lo señala este programa, de manera ilustrativa, en gran manera, crezcamos juntos. Para que crezcamos de manera equilibrada, pero fundamentalmente para que el bienestar que ha visualizado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que estamos construyendo sea verdaderamente un bienestar duradero. Con estas acciones, el gobierno federal y estatal buscan mejorar la calidad del empleo en la entidad a través de mecanismos que fomenten en la empresa la regularización de la seguridad de sus trabajadores. Gracias. Gracias.